¿Y usted tiene sarténes, querido? Estoy re preparado y acá comienza con la sartén, hace número 24.620. ¡Ocho, Daniel! Me sorprendió. ¿Qué es cosa? No la manejaba tan precisamente como la sartén. ¿En serio? ¿De dónde la saco? Es que tengo que saludar, porque viene con saludo e información, todos juntos. El 31, que fue ayer domingo, 31 de octubre, fue el cumpleaños de Marcela Tiner. De acá a Marcelita, que ya lo hice en forma personal. Te mandamos todos un beso gigante y feliz cumpleaños. Pero ella comenzó el festejo de su cumpleaños el sábado 30. Entonces, invitó a todos a su casa de Barrio Parque. Por ejemplo, Luis Novaresio, sus hijos, que Juana fue después de la grabación de su... ¿Cómo? Familia y amigos. Claro, familia y amigos íntimos. Entonces, Juana, por ejemplo, fue después de la grabación de sus dos programas del fin de semana. Ta, 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 ta. Mirta no fue, prefirió quedarse en su casa, se está recuperando muy bien. Y la que sorprendió a muchos, a muchos fue la presencia de Susana Jiménez. Nadie sabía que estaba acá en Buenos Aires, en Argentina. Obviamente, también estaba Valeria Gastaldi, la hija de Marcos. Ahí está Shinobogani, que estamos viendo. Ahí estaba Inovaricio con Braulio, que le llevaron un ramo de fría de gigante. Y Susana, que fue con una camisa con esas mangas amarillas. Ahí está Nacho con su novia, la chica divina, que ahora no me acuerdo el nombre. Lucía Pedraza, ¿no es? Esa, Lucía Pedraza, te mando un beso enorme. Y tocó, hubo show, DJ, y tocó la saxofonista Tamara Kramer. Te mando un beso gigante. Chicos, la fiesta duró hasta las 3 de la mañana. Así que Marcela, te mandamos un beso gigantesco. Y otro a mi amiga Susana, obviamente.